Se inauguró este día una moderna oficina auxiliar del Registro Civil en el Hospital Santa Bárbara Integrado. Inauramos la tercera oficina auxiliar en hospitales auspiciada por la OEA. El registro, tenemos siete que hemos inaugurado con esta, pero esta es la tercera de la OEA. Hemos ya inaugurado en el Hospital Escuela, en el Leonardo Martínez, y ahora en el Hospital Santa Bárbara Integrado. Desde la cabecera departamental en Santa Bárbara, con el apoyo de TVMAS, Alex Pineda en cámara, Alexis Gutiérrez, para hoy mismo. Con el apoyo del Comando Jungla de Colombia y del séptimo grupo táctico de Estados Unidos, entrenan a través de simulacros de asaltos a la tropa hondureña de inteligencia y grupos de respuesta tigres de la Policía Nacional, en donde recrearon el asalto a un edificio cerrado donde un equipo de combate y de enfermería le dieron rescate a los rellenes. Con esto nosotros estamos tratando de decirle a la sociedad que tenemos una unidad fuerte, una unidad capaz de poder mantener el respeto a los derechos humanos, una unidad capaz de poder trabajar en las garantías individuales de las personas. Para hoy mismo, desde Canal 22 en Comayagüe, en cámaras, Marvin Correa les informó Nelly Martínez. Preocupado por el aumento de casos de dengue en Choluteca, el diputado Yuri Sabas ha conformado una brigada denominada Los Casas Zancudos, quienes serán el apoyo para aquellas comunidades, barrios y colonias que son afectadas por el mosquito transmisor de dengue. Este equipo anda con bombas fumigadoras para poder llegar a los municipios y barrios del departamento de Choluteca para erradicar el mosquito. Al menos unas 12 personas están participando en dicha actividad. Desde Choluteca, Edgar Andino, Noticieros Hoy Mismo. El día de ayer, aproximadamente entre las 11 y 12 de la mañana, se logró encontrar el cadáver del joven Selvin Milla, de 23 años, quien había desaparecido el día martes 16 de septiembre, aproximadamente a la una de la tarde. Desde los estudios de TVMAS en Santa Bárbara, con la imagen de Alex Pineda en el reporte de Alexis Gutiérrez, para hoy mismo.